Estamos en la localidad de Covina, en las afueras de Los Ángeles, a unos 30 kilómetros aproximadamente del centro de la ciudad, para contarles una historia apasionante. Miren, ¿ustedes me creen si yo les digo que aquí debajo de esa lona hay un turismo de carretera construido aquí en Los Ángeles? Nacido en Roma, se crió en Buenos Aires y creció aquí en Los Ángeles. Es cierto. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Muchas cosas. En casi 87 años pasan muchas cosas. Siempre fui muy apasionado del automovilismo. Tuve dos pasiones, el automovilismo y el canto, el canto lírico. Pero me incliné hacia el automovilismo porque desde mi comienzo, desde muy jovencito, mi santo padre solía llevarme a ver las carreras de carretera, o a la costanera, o a Retiro, a ver todas las máquinas que venían de Europa y los pilotos extranjeros. Así que se me hizo una pasión muy grande que se me hizo como todos ustedes, desde luego. Comencé como a los 10 años a empezar a ver el automovilismo como un deporte favorito y me dediqué a estudiar. Estudié en dos o tres escuelas en Buenos Aires. Terminé mi carrera de técnico en automóviles, luego ingeniería y terminé un año más con el ingeniero Arnoldo Lucio en preparación de automóviles de carrera. Y comencé a armar mi propio auto de muy jovencito. Eso comenzó a 14, 15, 16 años. Y me llevó un cierto tiempo armar la primer cupecita, la 38, y luego ya un poquito más adelante, casi a los 18 o 20, apareció una 40, que era la que yo quería, y comencé a trabajar. Pero afortunado, desafortunadamente, me sorprendió que el gobierno de los Estados Unidos me había finalmente aceptado la visa. Así que, de improviso, tuve nada más que un mes o menos para viajar hacia aquí, en el año 60. Y se hizo un poco famoso, ¿no?, por ser uno de los pocos que metía mano en un auto europeo, por decirlo, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto porque aquí no estaban acostumbrados a ese tipo de mecánica, de diseño, de ingeniería. Entonces, sí, desde luego que la gente comenzó a respetarme como que realmente yo era la persona interesada para que les arreglara su vehículo. ¿Su especialidad era un poco la chapa o la mecánica? Más que nada la mecánica. Siempre fue la mecánica, y luego en el taller comenzamos a hacer chapa y pintura. Pero más que nada la parte mía siempre fue la parte mecánica. Me han contado que formo parte de un clan de gente muy famosa, ¿no?, a través de la restauración de estos autos. Afortunadamente sí, afortunadamente sí. Comencé de muy joven a comenzar a conocer a Fangio, a Florian González, y a varios pilotos de allá, como ya mencionamos anteriormente. Y de ahí en adelante gente de cierta... Claro, que en la época en que llegué yo aquí, la gente que tenía ese tipo de automóviles eran todos profesionales. Eran artistas o profesionales. Así que desde luego que me vinculé siempre con gente de cierto conocimiento. En el teatro, en el cine, gente que los que podían realmente andar con ese tipo de vehículos. Por ejemplo, un sheileno. A sheileno lo conozco muy bien. Somos muy buenos, grandes amigos con sheileno. Grandes amigos. Bueno, ¿y qué pasó con la historia del turismo carretera? El turismo de carretera fue una pasión mía, como dije anteriormente, pero no la pude concluir, debido a que me tuve que venir para aquí. Ya tenía 23 años cuando vine aquí, a 22 años. Así que allá no pude competir, pero tuve la oportunidad de probar los autos en que trabajaba, salía un poco a la carretera, más que nada al autódromo. Ahí tú entraba y salía bastante comúnmente. He tenido un par de automóviles de carrera allá también, así que allá no he podido, pero aquí entonces lo he seguido y finalmente un día decidí hacerme una copia de lo que comencé a hacer a mis 16 años, digamos. ¿Y allá le habían quedado elementos? Quedó casi todo allá, pero la carrocería la dejé allá, no voy a traerla, pero todo lo que había comprado especial, múltiples, árboles de leva, carburación, tapa de cilindro, la caja, un montón de cosas especiales, carburadores especialmente, y más que nada los árboles de leva y las tapas Ravac. Tuve la suerte de tener un equipo Ravac, bastante raro, y el equipo Ederblock. Traje todo porque con el sueño, pensando que aquí probablemente podía seguir mi carrera automovilística, lo cual descubrí inmediatamente al principio por la falta de lengua y además que acá no era el estilo de carrera clásica, así que me dediqué más bien a competir en automóviles de sport, vintage racing, que se llama aquí. ¿Y le mandaron los elementos para Estados Unidos? Para mi santo padre, cuando estuve acá, como a los pocos meses, encajoné todo pensando que me lo quería traer todo para aquí, y me lo mandó mi santo padre, y lo tuve acá por muchos años, y finalmente cuando cumplí 73 años me hice mi regalo. Es una verdadera locura este auto. Qué maravilla, me encanta, me encanta. Ayer no puedo, aparte lo veo con la emoción con la que lo... Así lo armé, así lo armé con mucho cariño, mucha emoción, un buen recuerdo, me hice un buen regalo. Prácticamente traje casi todo. Como pueden ver, allá Rava me hizo las tapas especiales, el múltiple de admisión, tapas Rava que son copias del Ederblock de los Estados Unidos. Traje múltiples de 2, 3 y hasta 4 carburadores. El bloc me lo mandó mi padre, que es un 59, y el resto de la parte mecánica, la armé toda. Acá se compró el radiador y las conexiones aquí de combustible. Los carburadores también los traje allá, porque los tengo preparados con unos jets, chicleros ajustables. Así que prácticamente la parte mecánica, no siendo los escapes, los compré aquí. Lo demás lo traje casi todo de allá, y la carrocería, desde luego, que la compré aquí. Y los elementos y las posiciones de cada cosa, ¿se acordaba clarito cómo iba todo? Y sí, desde luego, imagínate. Ha sido siempre mi pasión. ¿Los buscahuellas ya venían con los autos en esa época, o eran especialmente para el auto de competición en el TC? Dependiendo del tipo de carrera, porque generalmente las carreras en esa época se empezaban en el automóvil floregenteo a las 12 de la noche. Entonces había que tener luces extras cuando atravesaban los campos y todo eso. Si era una competencia en la cual se arrancaba, por ejemplo, en la mañana. En la mañana arrancaban las 6, 7 de la mañana en los pueblos. Entonces ahí ya no se utilizaban, los doblaban, y algunos tenían uno solamente, algunos tenían tres, uno en el techo también. Se utilizaban solamente cuando se corría de noche, que era, generalmente, que yo recuerdo, era cuando se largaba del automóvil floregenteo a las 12 de la noche. Como si hubiésemos terminado una etapa de un gran premio. Ahora la ajustamos. Venga, Gino, como si hubiésemos terminado recién una etapa de un gran premio. Tiene que agradecerle a los sponsors y a todos los que hicieron esto posible. Desde luego, desde luego que sí. En este caso, como el auto no compitió en el país, les agradezco ampliamente a todos los amigos que me hayan ayudado. Y los sponsors ha sido un agradecimiento que he hecho yo hacia todos mis amigos. He puesto el nombre de todos ellos. Algunos tenían, como pueden ver, taller, un amigo mío, Tenerolabarría, que tenía un taller, un taller muy grande, tuvo de embragues. Embragues Vero, que entre paréntesis, los hemiliosis, iban ahí a hacer sus embragues. Y a los demás son amigos, este gran amigo mío, que su papá tenía una agencia en la Baja Saavedra. Fue un agradecimiento y un reconocimiento a todos mis amigos.